¡Suscríbete al canal! 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 Porca de quieto y con rea. Curiá. 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 Hum! Kumara! Parla! Curiá. Indú? Arra, kathu? Indú kuo tariida. Né ennundu mudala type inu bogaan durongi edu? Korayá ayalo. Aha, indudundu ennundu varayayadu. Né pogoundna saameyat avidu áng kutti iľakka verundundundu type inu? Ondalil. Arruke. Uru pradiban pinnir balesnan. Balesnan? Adiari inda mono? Ado venda? Aedu? Avan aalisheriya illa avan pogoundna saameyat ta ni pongoundu? Enda kolupam? Yingotu chodhiom chodhii kena. Chambu utti nad. Nenundu thalel el yennye etnu thekaram ila nini? Shambu utti ilda. Arei pagunnau shambu urn. Ado kke, thalakke keda. Veeetidele neelibraangna diriti pinduvaan na tithoulu. Um. Arrupahtti nadal e pachamayri uman ngal cherttu ennundu amandani kachye thamna. Valenei etnundu ennundu amandaji? Carayyo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.